Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Fijan fecha a juicio del gato de Cuba tras casi un año preso. El abogado del youtuber le dijo a la familia que por criticar a miembros del Consejo de Estado y a la Asamblea Nacional, le piden la sanción más alta del delito de desacato, 5 años de prisión. Díaz Canel asiste a otro trabajo voluntario temeroso del SOS Cuba. Rodeado de escoltas, periodistas y funcionarios de su gobierno, Díaz Canel quedó retratado como un incapaz, un inútil que no sirve ni para excavar la tierra o carriar una caja de viandas, pero que va con todo en sus ridículos discursos y pocs de redes sociales. Estados Unidos, no hay cambios en la política de inmigración para los cubanos. Nuestras regulaciones de inmigración relacionadas con los inmigrantes cubanos no han cambiado. No hay restablecimiento de la política de pies secos-pies mojados, que terminó en el 2017, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. Denuncian golpiza en prisión al activista Adrián Góngora por parte de presos comunes. Góngora Morales también afirmó en la citada red que en apoyo a Adrián, y viendo cómo están abusando con los presos políticos en Holguín, los 13 presos políticos del 11 de julio están plantados, exigiendo que los pongan a todos en una misma compañía. El MLC sube hasta los 115 pesos en el mercado informal cubano. El dólar tuvo un ligero incremento ya que se cotiza 103 cubos, y el euro mantiene su elevado tipo de cambio, a los 120. Piden a nuevo líder del PPP una posición firme frente al régimen cubano. Organizaciones de exiliados quieren que el Partido Español tenga una posición firme y clara en defensa de los presos políticos cubanos, y pidieron medidas dirigidas a aislar al régimen. Estamos en estado de alarma en este sentido, y hemos solicitado una reunión a la mayor brevedad posible con el nuevo Partido Popular para saber cuál es su plan para los cubanos libres. Denuncian a reconocida figura médica de Holguín por abusos contra su esposa e hijas por 25 años. Con su denuncia, la joven pretende además decirle a todas las víctimas de violencia de género y violencia doméstica que rompan su silencio. Es hora de que sean ellos, los abusadores, los que nos teman. Guillermo Pupo Saldívar, coordinador de trasplante del Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, Lucia Inguiñez Landín, abusó física y psicológicamente de su esposa e hijas por 25 años. Luis Manuel Otero sufrió parálisis en prisión y aún no ha recibido asistencia médica. Otero Alcántara le confirmó a su familia los rumores de su grave estado de salud, y le aseguró además que la parálisis le dejó como secuela dificultades para ver.